Hola, he recibido varias preguntas al respecto de cómo entrar en masonería. Voy a intentar responder de manera general a todos los que me han hecho estas preguntas de una manera global. Por lo tanto, espero que este vídeo, que lleva por título cómo entrar en masonería, pueda satisfacer a todos los que me han preguntado. De todas maneras, aquí abajo podrán hacer las preguntas al respecto si queda alguna duda. Bueno, ¿cómo hacerse mason? Hay unos requisitos previos, evidentemente. Esto es lógico. Primeramente, ser mayor de edad. Después, no pertenecer, por ejemplo, a organizaciones que deben a cabo actos xenófobos, discriminatorios, para una sociedad libre y democrática. Después, tener medios de vida, es decir, estar en el ciclo laboral o disponer de una subvencia normal en una sociedad democrática. Y, como final, pues, dirigirse a una obediencia. A una obediencia se podrá encontrar una logia en su ciudad de residencia. Pero, después viene una reflexión que yo hago. ¿Por qué tu interés en hacerte mason? Cuestión. Cuestiónate esta pregunta. ¿Qué conocimientos tienes de la francmasonería? Y, después, la tercera, tus realidades, tiempo y costumbres. Estas tres preguntas pueden sintetizar una especie de cuestión previa antes de acudir a una sede francmasonica, a una obediencia, o de rellenar un cuestionario en una web para solicitar la entrada en una logia masónica. La curiosidad está fuera de los preceptos de la masonería. Por lo tanto, lo que sí hay que decir es que la masonería no es un club social, no es una ONG, no es un club de lectura, ni es un club de deportes o un gimnasio. La masonería es una asociación, una orden, que se tiene que tener en cuenta varias cosas al respecto. Se tiene que tener varias cosas al respecto en el momento de hacer la solicitud. El lugar de residencia, por ejemplo. Hay que mirar de intentar, en caso de poder solicitar la entrada en una logia de una obediencia determinada, que en el lugar de residencia de la persona que quiere hacer esta solicitud tenga una cercanía, una cercanía normal hoy en día. Lo que no es lógico, por ejemplo, es vivir en una ciudad que esté, por ejemplo, a 200 kilómetros, por decir algo, de la logia o de la obediencia en que se va a trabajar. Esto no es normal porque el traslado no es habitual, no es correcto, es desproporcionado y evidentemente poco cómodo. Después se me pregunta también cuánto cuesta ser mazón. A ver, la masonería, en principio, no es para personas, como alguien también ha preguntado, ricas, de gran solvencia económica. Es para personas normales. Que en la masonería o en alguna obediencia y en alguna logia de esta obediencia pueden haber personas que tengan un buen nivel económico, pues sí, pero no es una cuestión de la totalidad de todos sus miembros, ni muchísimo menos. Por lo tanto, esta cuestión tiene que quedar bien clara desde buen principio. Es decir, cuánto cuesta la masonería en cada país es diferente, aunque es muy normal que sea una cuota, depende, pero no es desproporcionada la idea, al menos, por ejemplo, aquí en Europa y concretamente en España, que una logia, sus miembros, pues paguen una cuota mensual, puede ser trimestral, en fin, esto la derrama ya, esto es otra cosa, pero viene a costar al mes como puede costar, por ejemplo, ya digo, insisto, aquí en España, como un gimnasio. Por lo tanto, acudir a un gimnasio, pues esto es lo que se puede considerar. Y otro hermano mío, cuando se le hacía esta pregunta, decía que lo que podía costar una consumición en un bar, como un café o un refresco, al día. Por lo tanto, aquí viene esta respuesta que, insisto, puede concretar y se puede pedir y se puede discutir aquí abajo en vuestras preguntas. Entonces, también se me ha preguntado, en los vídeos de manual de masonería, y ya sale, si la masonería pertenecía a lo que se podía denominar secta. Bueno, en fin, esto, a veces el desconocimiento hace hacer estas preguntas, ¿no? La masonería no es una secta. Hay una diferencia muy clara. En las sectas se sigue a un líder, y se sigue a un líder y no se puede desviarse de este camino de seguimiento. En cambio, la masonería es otra cosa. La masonería es una organización fraternal en que cada uno de sus miembros tiene una idea propia, una estructura propia, y que acude precisamente a las logias y se hace franc-masón sencillamente para progresar como persona, como en cultura, y al mismo tiempo en formación personal. Es lo que, antiguamente, eran los masones operativos que conformaban, que edificaban edificios, monasterios, iglesias, catedrales, y que, posteriormente, a partir de 1717, con el nacimiento de la masonería especulativa, los hombres construyen su propio edificio, su propia iglesia, su propia catedral, su propio bastión, que es su personalidad, su manera de ser, su manera de comportarse ante la sociedad, y de ser diferentes, nuevos, en el camino hacia la sabiduría. Esta es la diferencia. Después, también se han hecho algunas preguntas de cuál es el método de entrada. Bueno, el método de entrada puede diferir, puede ser diferente, pero tiene unas características muy normales entre todo el mundo masónico. Primero, se puede decir que habrá una entrevista, una entrevista con el presidente de la logia, con el venerable maestro. Después, si esto ya fructifica, es decir, que lo encuentra apropiado, que la persona que llama a la puerta puede, precisamente, adoptar, o puede ser un futuro masón, recibirá tres aplomaciones. El concepto de aplomación es tres entrevistas personales, mediante las cuales se tendrá la logia a la que ha llamado a la puerta, esta logia tendrá un conocimiento, ya no tan superficial, sino un poco más extenso, sobre la persona que quiere entrar en dicha logia. Y después, habrá una decisión, en función de estas tres aplomaciones, de estas tres entrevistas, habrá una decisión, una votación en la logia, y si esta votación resulta aprobada, si esta votación resulta positiva, pues se pasará a la iniciación de la persona que ha llamado a la puerta de esta logia. Este es el camino, o estas son las preguntas, más o menos, que se me han hecho. Después, también ha habido alguna pregunta, y es buena que se haya hecho esta circunstancia, es buena, se pregunta si es difícil, una vez ya como masón, como francmasón, el poder dejar la obediencia, es decir, dejar la masonería. Bien, en masonería no hay ningún problema a este respecto. Esta es otra de las diferencias que hay tan alejadas alejadas en el punto de vista de la concepción de una secta y una logia amazónica, o de la masonería. Las sectas es muy fácil entrar y muy difícil de salir. En cambio, en la masonería sucede todo lo contrario. Alguien lo definió como que la masonería tiene una puerta de entrada muy pequeña, la cual a veces se tarda un poco en poder entrar, pero una puerta de salida muy grande por la que es muy fácil dejar la obediencia, dejar la masonería. ¿Dejar la masonería por qué? Pues puede ser por decisión propia, por decisión personal, pero puede ser por enfermedad, por por viaje, por traslado de la persona que está en esta logia a otra ciudad. En fin, hay una serie de circunstancias las cuales le permitirán en todo momento y rápidamente escribir una carta, una carta que tiene el objeto de solicitar en un momento determinado dejar la masonería. Esto se llama plancha de quite, y automáticamente esta persona deja de pertenecer a la masonería. Esta persona sigue siendo mason toda la vida y posteriormente, según las circunstancias, puede volver a entrar. Esta es, a grandes rasgos, la respuesta que puedo hacer en este vídeo que evidentemente contiene una serie de respuestas a las preguntas que se han hecho. espero que estas preguntas hayan sido contestadas y si no, insisto, abajo podéis continuar con las preguntas que consideréis oportunas. Y recordad siempre, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias. gracias.